Para que viene Berlín, está habilitado, puede estar el primero, lo toca en el medio, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Matías Morales! ¡Gol! ¡De Berlín! ¡De Berlín! ¡El 7, Matías Morales! Para poner la apertura a los 25 minutos del primer tiempo e insistía, iba, golpeaba la puerta, no lo podían parar y aparece el 7, aparece Matías Morales para poner la apertura, para que allá en Berlín también se grite, para que en Berlín también se abracen, pone el 1 a 0 en el Parque Indar. Y por supuesto lo que decía el relator, y hay tanto alcantar al agua que definitivamente se rompe. Acá lo pierden, aparece el Manteca, Sergio Martínez, que es jugador Manteca. Recibió dentro del área, sin ser egoísta, la abrió para que la acariciara Matías Morales. Pero evidentemente, esa pelota metida para que controlara justamente el Manteca dentro del área, después la acariciara para darle un pase, un torito, para que Berlín festeje, para que abra el tanteador y quizás un poco para tratar de que Frivento reaccione, sacudirle la melena al León. En este caso, Berlín, desde el minuto 25 lo comienza a ganar. ¡Y va! Somos In Impacto Fútbol. Algo pasa, ¿eh? Algo pasa en las últimas horas, no se están entendiendo los jugadores de Frivento. Muy preocupados, Diego García. Exacto, muy preocupados. Subtamente preocupados. Exacto, ahí estaba hablando con Kevin Silva, que es zaguero, hablando con Nicolás Freire, que es el hombre de la contención, la mitad de la cancha, pero yo creo que acá no es error de uno al otro. Acá es no estar concentrado en las marcas. Acá pasa por eso, saben bien, son cuatro. Es más, Frivento hoy podría dar el lujo de jugar con tres en el fondo. ¿Estás jugando con cuatro? No, hay atención. Evite Impacto para el Güey del Mundo. Para toda la gente de Berlín, que también le está prendida la sintonía, estarán seguramente a la expectativa. Le va a pegar el Friventino Ferreira, el número 14. Le va a estar en el arco, va a usar en la silla eléctrica, va a usar. A ver qué pasa con esta, va a dar la orden. Indaburu le va a pegar el jugador, entonces. Ahí le va a pegar Ferreira, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Berlín aparece Ferreira, el número 14, Juan Ferreira, los 29 minutos de la primera parte. Y pone el segundo, pone a Berlindo. Frivento cero, sacude la tabla de posiciones del grupo. La sacuda Berlín, como lo dijo el chispero, libera el arranque en la previa. Vinimos, vinimos a sorprender y lo están haciendo. Minutos cruciales. En el 29, en el 27, la sanción del penal. A los 29, Juan Ferreira, que tiene una muy buena zurda, que tiene una muy buena pegada, bueno, la acarició. Hacia un lado va a usar, hacia el otro lado la pelota. Hacia la izquierda va a usar, hacia la derecha la pelota. Para que Berlín, para que el Bohemio, este equipo que dirige a Ricardo Oliveira, este equipo que ayuda para que venga gente y acompañe, hoy está ganando 2 a 0. Seguramente sorpresa para la gente que vino aquí al parking, dar sorpresa para la parcialidad de Corrión. El fútbol te llega en frecuencia modulada. Va a tomar Ferreira la reposición con la mano sobre el sector izquierdo. Viene la pelota, mirá que bien que pasa con esta. Le queda la pelota para que la vaya buscando Martín. Le va a pegar al arco. La pelota le va a quedar abento. Susiste Berlín. Viene por el tercero. Manda el centro que viene al área. Va a Curbero. Gol. Gol. Curbelo, 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 Curbelo a los 38 minutos. En la zona quemante, en la zona goleadora, en la zona roja, en la zona donde no hay que fallar, en el área menor saltó. Era toda de Baudsá, era toda de él. Pero Curbelo fue más astuto, fue más vivo, fue más bicho. Y puso la cabecita para mandarla al fondo del arco. Y parece un cuento que nadie puede creer. Parece una historia que nadie la puede creer. Pero gana Berlín 3 a 0 en el parking. Es verdad, relator. Parece de fantasía. Pero es así. Es la verdad. Está escuchando bien. Berlín le está ganando 3 a 0 a Fraiventos en su propia casa. Acá, un centro de Michael Ventos, pasado allí prácticamente al punto del penal. Se duerme Baudsá, se duerme la defensa. La potencia aprovecha muy bien el físico Facundo Curbelo, con la gran confianza, porque lo conoce mucho, Chipero Libera de Centenario. Le da la posibilidad también de ser titular. Y le gana las alturas para poner el tercer tanto. Minuto 38, fatídico para Fraiventos, que deberá remar mucho desde atrás para tratar de cómo arregla la situación si quiere dar vuelta al partido. Piruetas de subidas figuras. Fantásticos dibujos con los pees. Fútbol en impacto FM. 38 minutos va a dar la orden de Aguru. Va el novio de la guinda. ¡Va Domínguez! ¡Gol! 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 ¡De Fraiventos! ¡Apareció el novio! ¡Apareció el novio! ¡Apareció el novio de la pelotita! ¡Habló con ella! ¡La agarró! ¡La acarició y le dijo! ¡Te voy a mandar ahí! ¡Te voy a mandar a donde a vos te gusta estar en la espiola! ¡Ahí está el novio de la pelota! ¡Aparece Walter! ¡Aparece el diablo! ¡Aparece Walter Domínguez! ¡Para poner el descuento! ¡Ahora Fraimento 1! ¡Berlin 3! ¡No sé si lo podrá dar vuelta! ¡Pero sí lo va a pelear hasta el final! Minuto 39 desde el punto del penal. Muy bien ejecutado, como tiene acostumbrado el diablo Walter Domínguez. Se jugó hacia la izquierda, Maximiliano Cabral. Y por supuesto, hacia el otro sector, hacia el otro parante, lo remató y lo ejecutó espectacularmente el diablo Walter Domínguez. ¿Que deja la cuota de resentidumbre? Por supuesto que sí. Que sí le va a dar el tiempo, y no lo sabemos si le va a dar el tiempo para poder empatarlo. Pero que está haciendo todo, que Diego García hizo todas las variantes necesarias buscándole la vuelta, por supuesto que sí. Que a veces, en el juego, el decano quizás hoy quedó en el debe. Pero capaz que este gol le hace reaccionar. El fútbol te llega en frecuencia modulada.